Este es el Centro Básico Miguel Paz Barahona, ubicado en el barrio Berlín de Cortín Copán. Surge el 19 de febrero de 1951 como una escuela de ensayo, una escuela piloto, donde prácticamente tiene como finalidad orientar a los niños en lo que es la producción agrícola. Música Queremos agradecerle a la institución de Blas, un montón de sagrada ayuda que siempre nos ha brindado, hemos visto nuestra escuela con alegría florezar. Música Durante los últimos dos años se han implementado diversos proyectos productivos en nuestro centro educativo, tal como lo es una finca escolar llamada finca de amistad, proyecto de peces, el huerto escolar, cría de pollo de engorde, el invernadero donde se está produciendo tomate, y también un proyecto de apadrinamiento de un árbol. Esto con la finalidad de que los niños vayan adquiriendo técnicas que les faciliten lo que es la producción. Además de los proyectos productivos, se han desarrollado en este centro educativo un proceso de formación integral enfocado en niñez, madres, padres y docentes, aprendiendo e informando conciencia sobre temáticas al derecho de la educación, igualdad de género, prevención, abuso sexual, higiene, saneamiento, derechos sexuales y reproductivos, prevención de violencia, bullying, emprendedurismo social y financiero. Esto siempre con el apoyo de diversas organizaciones e instituciones. A través de los diversos procesos formativos de los cuales hemos sido parte como niños, niñas y jóvenes, hemos visto un cambio de actitud y de comportamiento en la niñez. Conocemos las formas de prevención de embarazo en adolescentes. Tenemos una mayor cultura de la denuncia ante casos de abuso sexual. Hemos perdido la timidez. Conocemos y promovemos el cumplimiento de nuestros derechos. En nuestras madres y padres observamos mayor compromiso e involucramiento en nuestra educación. Y nuestros docentes han creado en nuestro centro educativo un lugar más seguro, inclusivo y protector de nosotros. Hoy desperté por la mañana. Un sol radiante ilumina mi ventana. Una sonrisa que cambie el mundo. Una sonrisa que te dé lo más profundo. Y sé que hay pruebas que vendrán, pero a mí no me vencerán. Estoy dispuesto a darlo todo para poder volar. Yo sé que puedo cambiar el corazón del mundo entero. Que reine la igualdad es lo que espero. No es solo una sonrisa. Yo sé que puedo cambiar el corazón del mundo entero. Que reine la esperanza es lo que espero. No es solo una sonrisa. Yo sé que puedo. Y cuando el cielo se torne oscuro, la fe me lleva a lugares más seguros. Mi corazón, mi pensamiento, revolucionan corazones con el viento. Y sé que hay pruebas que vendrán. Gracias a la colaboración de Plan en Honduras, se ha desarrollado un proyecto que ha ido encaminado a la formación de valores, tanto en los alumnos como en los padres de familia y los docentes. Un proceso de capacitación permanente que ha dado buenos resultados, principalmente en la formación de valores y en el cambio de actitudes en cada uno de los alumnos, padres, familia y maestros de este centro educativo. Eso ha permitido que nuestro centro educativo tenga cambios muy importantes. ¡Viva la España, piloto! Yo sé que puedo.